Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo está dedicado a las llaves electrónicas de los coches, en concreto a una curiosidad. Igual que sucede con los mandos a distancia de vídeo, TDT, televisión o los mandos de garaje, que podemos comprobar los mismos con una radio de onda media, una radio de AM, las llaves de los coches, los mandos a distancia, podemos comprobar si el mismo está oscilando, está inicialmente emitiendo señal con una radio de AM. Colocamos el dial de la radio en el punto más bajo, en el lado izquierdo, en 530 kHz, el más alto son 1600, encendemos la radio y colocamos el mando en la parte más alejada del altavoz, donde estaría la bobina de la radio. Como veis, pulsando el mando, eso sí, tiene que estar mucho más cerca de la radio, por ejemplo, que el mando de garaje, o de un TDT o de un televisor, y dependiendo de dónde lo coloquemos, emitirá un sonido u otro, como veis, podemos comprobar los mandos de nuestro coche. Este emite menos señal, por lo tanto, como veis, lo oímos mucho menos, pero se llega a oír. El primero corresponde a un mando de Opel, en concreto de Opel Zafira, y el segundo es un mando de Chevrolet. El mando de Chevrolet, ya os comento que se oye bastante menos que se oye el otro. Pero como veis, básicamente se puede hacer una pequeña comprobación para saber si el mando está emitiendo, y si debemos desmontar el mismo para comprobar la pila, o si se ha mojado, o a ver qué problema puede tener. Pues nada, solamente era una pequeña anotación, que no tengáis en cuenta, que se puede hacer esta comprobación con una radio de AM, y espero que os pueda ser de ayuda. Ya veis que no todos los mandos se emiten igual, pero bueno, si los mandos funcionan, por ejemplo el de Opel, a 433,92 MHz, bien indicado en un lateral de la llave, apenas se ve, pero bueno, bien indicado en la misma, podemos comprobarlo con una radio de AM. Un saludo, y espero que os sirva de ayuda, que sigáis visitando la página web y los vídeos, repara tú mismo.